CMD y la 9 siguen apoyando al fútbol de menores y es que la Copa Federación tuvo una intensa cuarta jornada en Lurín, donde los golazos no se hicieron esperar. En las instalaciones del Club Esther Grande de Ventín, se jugaron dos de los partidos más atractivos de esta cuarta fecha. En Lurín, el Ventín recibió la Universidad San Martín de Porres y el equipo Santos solo logró rescatar un punto en los cinco partidos disputados. Por la categoría 2000, Esther Grande de Ventín golió a su similar de la Universidad San Martín por 4 a 0. La figura del partido fue el habilidoso volante Mauricio Maxuda, que con sus desbordes y buenas asistencias le dio el triunfo a su equipo. Hay que resaltar que esta victoria es importante para el Ventín porque venía de tres derrotas consecutivas. Además, salió del fondo de la tabla y esperan repetir la excelente campaña del año pasado. Por otro lado, el cotejo más atractivo entre ambos equipos se apreció en la categoría 2002, en un partido de ida y vuelta. La San Martín complicó al Ventín y al final igualaron 3 a 3. El primer tiempo dominó Esther Grande de Ventín jugando en casa. Necesitaban ganar para estar entre los primeros lugares. Con un buen juego en equipo y un gol madrugador de Alexandro Franco, se pronosticaba una cómoda victoria para los locales. Sin embargo, en la segunda mitad, San Martín se acomodó al juego, hizo su trabajo, apeló al contragolpe y con mucha paciencia logró un punto importante de visita. Para más información sobre los próximos partidos, tabla de posiciones, puedes ingresar a www.lanueve.com.be, el portal oficial del fútbol de menores.